El Señor les bendiga hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Mateo y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 16, San Mateo capítulo 4 del verso 12 al 16 La Luz y las Tinieblas, así hemos titulado nuestro mensaje de esta mañana, La Luz y las Tinieblas Mateo capítulo 4 del verso 12 en adelante dice así Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Pueden sentarse hermanos. Estos versículos que hemos leído se producen hermanos inmediatamente después de que Jesús había superado la terrible prueba de la tentación en el desierto. Todos conocemos la historia de Jesús y su tentación en el desierto exhibiendo un conocimiento profundo de las Escrituras no permitió que el enemigo lo engañara y prevaleció su convicción de ser fiel al Padre que lo había enviado para redimir a la raza humana. El enfrentamiento había sido terrible pero el Señor salió triunfante en aquella situación. Terminado todo aquello el Señor entonces sigue su camino hacia la redención de la raza humana y en los versículos que hemos leído se menciona un detalle muy importante. Dice ahí en el versículo 13 Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum lo que nos sugiere a nosotros la idea de que el Señor en su camino pudo perfectamente desviarse hacia Nazaret pero prefirió seguir su camino hacia Galilea. Galilea que se llamaba en aquellos días de los gentiles. Quiere decir que en esta cita que hemos leído, en este pasaje que hemos leído Nazaret y Galilea son dos ciudades mencionadas específicamente y cada una de estas ciudades tenía sus propias características y estas características que tenía cada una de estas dos ciudades bien se pueden comparar con la realidad del mundo de hoy en el que estamos viviendo. Y esto es lo que queremos hacer en esta mañana. Comparar a Nazaret y comparar a Galilea con la realidad de este tiempo, de esta época que estamos viviendo y que nos afecta a todos. Y por supuesto que estas dos ciudades nos van a mostrar que debido a su manera de pensar, a su manera de ser, eso determinó su relación con el Mesías. ¿Cómo eran estas dos ciudades, Nazaret y Galilea? Comencemos con Nazaret. Nazaret era una ciudad sometida al dominio del judaísmo. Las enseñanzas de los rabinos, los doctores de la ley, las enseñanzas de aquellos grandes maestros, entre los cuales nosotros conocemos algunos como Nicodemo, eran quienes decidían qué es lo que se debía creer en Nazaret. Precisamente por eso rechazaron a Jesús cuando un sábado él llegó a una sinagoga en Nazaret y leyó Isaías en el capítulo 61 y leyó las palabras del profeta donde literalmente dice el Señor me ha ungido y me ha enviado para dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Él dijo en aquella ocasión en la sinagoga hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Ante estas palabras lo expulsaron, lo echaron fuera porque aquella generación, porque aquella Nazaret no consideraba que Jesús fuera un hombre que mereciera aquella condición de Mesías. No aceptaron en ningún momento que Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, fuera un hombre que tuviera más poder, más sabiduría, que mereciera más mérito que sus autoridades religiosas. No podía aquel hombre compararse con los grandes maestros de la ley. No podía aquel hombre compararse con los sabios del Sanedrín. No podía aquel hombre pretender ocupar el lugar que ya estaba apartado y era exclusivo de las autoridades religiosas. Lo expulsaron de la sinagoga, más tarde lo expulsaron del templo y rechazaron totalmente cualquier afirmación que viniera de parte del Señor de que Él era el Mesías. El rechazo hacia Jesús nacía de las enseñanzas del judaísmo, las enseñanzas erróneas del judaísmo, una religión, hermanos, que no buscaba el conocimiento de la verdad. El judaísmo en aquel momento no era una religión que buscara la verdad, buscaba mantener, permanecer, desarrollar, intensificar el negocio religioso de la época. Y mientras la clase religiosa se enriquecía, las gentes que practicaban aquella religión se empobrecían. Se empobrecían no sólo materialmente, sino y sobre todo espiritualmente, porque estaban siendo enseñadas en la falsedad. No se les había enseñado la verdad, sino la falsedad. Y vivían en la falsedad, vivían en el error. Fue precisamente esa falsa enseñanza la que provocó, hermanos, más adelante, ustedes lo recordarán bien, aquel momento terrible en el cual el pueblo de Israel pidió a Barrabás a cambio de Jesús. Un ladrón reconocido, un ladrón, hermanos, ya juzgado y condenado por sus crímenes, fue salvo mientras condenaron a Jesús a la muerte. ¿Por qué pudieron tomar una decisión tan necia? ¿Cómo es posible que pudieran apoyar una decisión tan injusta? Porque estaban enseñados sobre la base del error, de la falsedad y no de la verdad. La falsedad religiosa era el lazo del cazador que había capturado las almas de aquellas gentes. Aquellas gentes, hermanos, que eran ciegos y estaban siendo guiados por otros ciegos. El Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 15, dejadlos, les dijo a los discípulos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, en el hoyo de la muerte, en el hoyo del error, en el hoyo de la falsedad, aquella caída sería tremenda y era producto de vivir una vida religiosa sobre la base de la falsedad. Ante tanta necedad religiosa, el Maestro decide mejor dirigirse a Galilea. Deja Nazaret porque sabe ya el bien que ahí lo rechazan, que ahí no lo quieren, que ahí no lo aceptan, que ahí no le van a permitir enseñar su evangelio, porque la religión establecida lo condenaba y lo declaraba incapaz de compararse con aquellas autoridades religiosas magníficas y extraordinarias. ¿Por qué decimos que esto se puede parecer al tiempo que estamos viviendo? Porque hasta el día de hoy la luz no resplandece en el fanatismo religioso. La mente de multitudes hoy en día se rigen por dogmas religiosos y no permiten la búsqueda de la verdad. Muchas de las religiones que existen hoy en día no conceden la oportunidad de pensar, de cuestionar, de preguntar, de interrogar absolutamente nada. Las religiones muertas no permiten que las personas busquen la verdad, pues se niegan a toda posibilidad que no sea lo que enseñan sus autoridades religiosas. Esta pasada semana se inició la cuaresma y la gente en el catolicismo romano procedió al día de la ceniza. Un hermano nos testificaba en una ocasión que sus trabajadores ese día le dijeron jefe, hoy nos queremos ir temprano porque vamos a ir a la ceniza. Desde muy temprano le hicieron saber que por favor los dejara ir temprano porque tenían que ir a la ceniza. Y durante el día le recordaron varias veces, acuérdese que nos vamos temprano porque vamos a ir a la ceniza. Él accedió y temprano se retiraron de su trabajo y cuando ya venían del trabajo les hace él una pregunta, bueno, ¿y qué es la ceniza? Y ninguno de ellos sabía. Y comienzan a preguntarse entre ellos, bueno, ¿y qué es la ceniza? Pues no sabemos qué es, pero vamos. ¿Y por qué no se sabe qué es? Porque no se puede preguntar o porque no son enseñados, ¿quién sabe por qué? Pero el hecho es, hermanos, que cuando no se conoce algo, cuando no se sabe en qué se está creyendo, es imposible encontrar la verdad. A estas personas no se conceden la oportunidad de examinar lo que enseña el Evangelio revelado en las Escrituras, sino que sólo admiten como verdad lo que enseña su religión, lo que enseñan sus maestros, lo que enseñan sus autoridades. Quienes creen en ellos construyen un muro imposible de derribar por cuanto no están dispuestos a considerar siquiera por qué suceden estas cosas, si estas personas se preguntaran ¿qué es esto? ¿por qué lo hacemos? ¿cuál es el propósito? ¿cuál es la finalidad? Quizás cambiarían su manera de pensar, no lo sabemos, pero es probable. ¿Por qué no se puede pensar de esta manera en algunas religiones? Porque son religiones dogmáticas, basadas en el dogma y nadie puede preguntar, nadie puede cuestionar, nadie puede decir ¿por qué no es esto de otra manera? Y permanecen en el error. Jesús de Nazaret está buscando a estas personas, pero no consideran que aquel carpintero galileo tenga tanta autoridad como sus autoridades eclesiásticas, como aquellos maestros, como aquellos hombres sabios, como aquellos que en la jerarquía religiosa son los que gobiernan, son los que dominan, son los únicos que conocen y saben la verdad. El apóstol Pablo explicaba bien esta verdad, él decía en la primera carta a los corintios, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, un ídolo nada es, porque un ídolo no es nada, pero se vuelve un enemigo formidable cuando la persona cree que ese ídolo es algo, cuando la persona cree que ese ídolo sí tiene poder, cuando la persona cree que ese ídolo sí tiene vida, entonces se vuelve un obstáculo formidable en el camino hacia la verdad. Los ídolos nada son, pero se vuelven grandes y formidables cuando las personas les otorgan su creencia, su confianza y su fe. Cuando la religión predomina en la vida de una persona, a esa religión le entrega todo, a esa religión le entrega su confianza, a esa religión le entrega su fe. En esas condiciones no habrá lugar para el Cristo verdadero, sólo tendrá cabida el Cristo muerto que la misma religión mató. El Cristo muerto al que la misma religión le quitó la vida porque la sustituyó por la fe en otros ídolos, en otras cosas, en otras causas, en otras situaciones que no son la verdad. Con razón, dice la Escritura en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Con lo cual, quería decir el apóstol, él vino a salvar. Él vino a salvar a toda la raza humana y los que necesitaban salvación no le recibieron. y una de las causas por las cuales no le reciben es porque creen en una religión muerta. Aclaremos esto. No se trata, hermanos, de condenar a las religiones. Las religiones siempre existirán. Pero sí se trata de establecer, se trata de afirmar que una religión cuyos principios, cuyas enseñanzas no descansan en la palabra revelada de Dios no contiene la verdad. Se trata de afirmar que si alguien cree y confiesa una religión cuyo fundamento no es la palabra eterna revelada por el Espíritu Santo, está creyendo en una religión falsa y le va a llevar al error y le va a llevar a la equivocación y mientras Jesús le está buscando y mientras Jesús le quiere alcanzar para darle la salvación él seguirá creyendo en los ídolos, él seguirá creyendo en los grandes maestros de la ley, él seguirá creyendo en las grandes autoridades eclesiásticas. ¿Cómo se parece el mundo de hoy a la ciudad de Nazaret? ¿Cómo se parece el mundo de hoy a aquella ciudad que por la creencia en el judaísmo no había podido descubrir la verdad? Es por esto hermanos que el mundo de hoy necesita con urgencia que la iglesia del Señor le vuelva a predicar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Jesucristo hay salvación. El mundo necesita conocer esa verdad. Las religiones seguirán existiendo, las religiones seguirán prevaleciendo, pero la verdad de Cristo es eterna y permanece por siempre y para siempre porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará. Amén. por lo tanto la iglesia del Señor tiene que anunciar esta verdad. Así era Nazaret. Ahora, ¿cómo era Galilea? Galilea no era mejor que Nazaret. Galilea, según hemos leído nosotros aquí, estaba asentada en tinieblas. Dice hermanos el verso 15, 16, perdón, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. ¿Qué quería decir entonces el profeta con esta palabra acerca de Sabulón y Neftalí? Sabulón y Neftalí, hermanos, fueron dos hijos de Jacobo y ellos llegaron a formar dos de las doce tribus de Israel, dos de las diez tribus que abandonaron a Jehová y se volvieron al paganismo cuando Siria los invadió. Algunos profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad de estas tribus desde que los sirios los arrasaron y los sometieron a su dominio. Una vez sometido por los asirios trajeron gentiles a Israel y por eso leyeron ustedes ahí que dice Galilea de los gentiles. Dice Galilea de los gentiles porque los asirios trajeron gente suya para poblar Galilea una vez que ellos mismos la habían arrasado. Desde entonces aquella tierra se volvió un lugar mezclado confuso sin definición ni cultural ni religiosa. En otras palabras este lugar se llenó de oscuridad. Los judíos que habían quedado los galileos que habían quedado ahí se mezclaron con los asirios y comenzaron a adoptar su religión pagana. a diferencia de Nazaret entonces aquí el problema no era el judaísmo aquí el problema era diferente y por eso es importante estas palabras que hemos leído el pueblo asentado en tinieblas la palabra clave para entender lo que el evangelista quiere decir es asentado la palabra asentado quiere decir estar firmemente establecidos decididamente adaptados voluntariamente acomodados a una condición de oscuridad y muerte les pongo un ejemplo para la palabra asentados hay algunas bebidas que nosotros hacemos refrescos y cosas cuando lo grueso de la bebida se asienta en el fondo eso quiere decir se asentó de manera que cuando el escritor quiere decir este pueblo está asentado en las tinieblas quiere decir que está firmemente acomodado en la oscuridad lo que estaba denunciando el profeta hermanos es que aquel pueblo se había acomodado voluntariamente a la forma de vivir de los pueblos paganos que los habían conquistado se habían entregado a las tinieblas y a la oscuridad voluntariamente los galileos estaban tan acomodados a aquellas costumbres paganas establecidas por siria que ya no había en aquella tierra testimonio de Jehová el nombre de su Dios había desaparecido ellos mismos lo habían sacado para vivir muy cómodamente en las creencias de los asirios al quedarse sin conocimiento del Dios verdadero se entregaron al paganismo violentando la ley de Dios como la violenta toda persona que no tiene conciencia de quien es Dios las personas que ya no tienen conciencia de Dios blafeman de su nombre sin remordimientos sin culpa sin que su conciencia ya les diga nada blafeman del nombre de Dios como decir buenos días o como preguntar que hay de comer así de común es blafemar el nombre de Dios cuando alguien ha perdido totalmente la idea de quien es el Dios eterno un ejemplo de esto el endemoniado gadareno eso sucede en Gadara una región de Galilea y cuando el Señor expulsa los demonios que tenían poseído aquel hombre que piden los demonios entrar en los cerdos porque se criaban cerdos en Galilea lo cual sabían perfectamente o supieron alguna vez que la ley prohibía porque consideraba al cerdo un animal impuro pero ellos criaban cerdos y vivían de ello y comerciaban con ellos y también nos comían por supuesto de manera hermanos que esto es una muestra de que en Galilea ya no había testimonio del Dios verdadero estaban asentados en la oscuridad el demonio caminaba libremente por aquella tierra la sometía la dominaba la rodeaba y andaba por ella libremente sin que nadie le pusiera un alto a aquella presencia terrible precisamente por haber abandonado la verdad de Dios se encontraban en aquella situación los demonios dominaban esa tierra que aflicción tan grande habría en aquellos lugares sufrir aquellos tiempos sin tener siquiera un pequeño conocimiento del Dios verdadero bien descrita la realidad cuando dice asentado en tiniebla de muerte porque aquellas personas no tenían ni siquiera esperanza algún día de salir de esa realidad en más el Mesías los estaba visitando y no se dieron cuenta porque no lo esperaban porque no tenían conocimiento de él porque ya no leían a los profetas que tanto les habían hablado de que el Mesías iba a llegar estaban verdaderamente hermanos en un estado total de abandono Galilea estaba firmemente asentada en la tenebrosa realidad y sufría las consecuencias sin esperanza pero lo importante de este pasaje hermanos es que aunque el evangelista describe aquella aflictiva situación también nos dice pero el Mesías había llegado la luz había llegado luz le resplandeció lo merecieran o no lo merecieran la luz había llegado a ellos porque es importante para nosotros esta idea de Galilea porque el mundo de hoy se parece mucho a aquella Galilea porque decimos esto porque nosotros hermanos en este lugar donde vivimos este lugar nació esta nación nació en Cristo Jesús esta nación nació cristiana esta nación fue fundada por hombres y mujeres y mujeres que venían huyendo de Europa por la persecución por causa de su fe cristiana evangélica huyendo llegaron aquí y fundaron esta nación y por eso esta nación fue la más grande en un tiempo récord era la mayor potencia que el mundo ha conocido en toda su historia pero que ha pasado hermanos esta misma nación decidió un día expulsar a Cristo de su vida se le negó toda presencia en la sociedad se le negó su presencia en las escuelas se le negó su presencia en los lugares públicos esta sociedad ha hecho que testificar de Cristo hoy sea malo sea condenable sea prohibido las generaciones jóvenes hoy están creciendo ya sin ningún conocimiento de quien es Dios son generaciones que están creciendo sin saber que hay un creador ahora desde niños en las escuelas se les enseña que se consideren descendientes del mono por eso dicen por ahí que una hermana le dijo a su esposo eso será por tu familia por la mía no algo así pero a los niños se les empieza a enseñar desde ya que ellos descienden del mono que no hay creador que no hay tal cosa ese es un cuento de hadas de que Dios creó al hombre se les enseña se les enseña de que afirmen convencidos de que el universo es producto de un accidente sideral que se puede explicar científicamente que no fue creado por el Dios creador se les está enseñando a que afirmen convencidos de que no hay un ser superior que se llama Dios somos una sociedad moderna llena de aflicciones pero firmemente asentada en la ignorancia de la verdad piensen ustedes esto la sociedad hoy que niega la realidad de un Dios creador es como Galilea una sociedad asentada en las tinieblas de muerte voluntariamente entregada al rechazo a la idea de Dios este mundo se ha dejado conquistar por los falsos profetas y ya no existen esperanzas para nadie fuera de este mundo el anticristianismo es la moda de hoy negar que Cristo es Dios negar que hay un Dios es la moda que está llenando las mentes de los niños y los jóvenes en este tiempo desafortunadamente líderes políticos líderes religiosos educadores escuelas y universidades todos están empeñados en difundir la muerte de Dios todos están unidos para afirmar que Dios que Dios ha muerto pero no se han dado cuenta de que pase lo que pase y digan lo que digan Cristo vive y reina por los siglos de los siglos amén la luz está entre nosotros hoy en día esta sociedad está llena de ciegos que guían a ciegos y caminan todos felices y engañados al hoyo de la muerte las religiones viven pero Dios ha muerto fíjense observen ustedes este fenómeno las religiones ahora hay más religiones que antes las religiones se multiplican pero Dios ha muerto ahora prefieren una religión para adorar a la naturaleza para adorar a la santa muerte la iglesia de la marihuana la de maradona hoy escojan ustedes a que iglesia quieren ir pero ninguna de ellas conoce al Dios verdadero las religiones viven pero Dios ha muerto una realidad terrible a nosotros nos corresponde no dejar que la luz quede debajo del almud hay que ponerla encima de la mesa para que ilumine al mundo esta es la única esperanza que todos tenemos porque la profecía se ha cumplido y luz nos ha resplandecido la luz nos ha resplandecido porque si predicamos la palabra de Dios su palabra no volverá vacía porque él es fiel y verdadero y está listo para iluminar este mundo de tinieblas a nosotros a nosotros nos corresponde testificar de la verdad a nosotros nos corresponde cuidar de nuestros niños porque las víctimas más sufrientes de todo este sistema son los niños y los jóvenes la iglesia de Cristo hermanos debe impulsar fuertemente todos los ministerios que tienen que ver con los niños y los jóvenes cada miembro de la iglesia de Cristo debería conocer a los maestros de sus niños en la iglesia apoyarlos colaborar con ellos porque están cuidando de las mentes de sus hijos porque están cuidando de las almas de sus hijos la iglesia debía fortalecer todo ministerio que tiene que ver con los niños porque en ellos está la esperanza todos en la iglesia debemos cuidarnos de no asentarnos en este mundo de oscuridad como lo hicieron los galileos el apóstol Pablo nos lo recordó en Romano 12 no os conforméis al espíritu de este siglo que es lo mismo hermanos que decir no os asentéis en el espíritu de este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento es decir hermanos debemos ir comprendiendo como esta realidad nos está afectando a todos y que nos toca hacer para que el nombre de Cristo sea engrandecido en la tierra no permitamos hermanos que la necesidad de este tiempo nos alcance a todos asentémonos asentémonos hoy en la palabra del Señor afirmémonos hoy en la verdad del evangelio de Cristo y proclamémoslo al mundo porque si el mundo no oye el evangelio verdadero el mundo ya no tiene esperanza solo Cristo es una esperanza verdadera para la sociedad de hoy proclamemos a Cristo y la luz iluminará al mundo vamos a orar Señor Señor